sean todos bienvenidos yo soy sofía este es un comunicado recibido de jesús anunciando buenas nuevas para todos comunicado número 702 tema soy jesús dictando soy jesús dictando les diré que lo que voy a expresar ustedes lo pueden expresar es el padre el que está en mí es el padre el que está en ti es el padre el que está en todos y en todo es el padre el que nos da su amor es el padre el que nos da sus bondades porque somos sus hijos y todos somos merecedores todos vivimos las experiencias que teníamos que vivir por tanto conozcamos estas verdades estos nuevos rollos que los maestros ascendidos nos están aportando para nuestro avance y salir del desconocimiento de nuestro verdadero ser si todos los hombres expresaran estas palabras se maravillarían de lo que pasaría si lo crees lo creas el padre es el que nos da todo aprendamos a pedir con claridad para que recibamos lo que merecemos el padre es el que nos ama incondicionalmente para su obra en la tierra el padre es el que está en ti el que te protege el padre está en ti y dentro de cada uno de nosotros tus hermanos del cosmos por tanto no busques afuera está en ti en mí y en todos cubriéndonos con su manto de amor sanándonos y corrigiéndonos por intermedio de la presencia yo soy el padre ha dejado a la presencia yo soy en cada ser para que lo guía es como un hermano pregúntale la presencia yo soy te contesta o pídele algo si le pides en la noche se realizará lo que pides aprende a pedir nosotros decimos que la presencia yo soy es el padre en forma infinitesimal el mismo hombre es el que ha causado su estado actual por sus pensamientos el mismo con este conocimiento podrá crear otra realidad saliendo de lo irreal y fantasioso lo crees lo creas hermanos se ha precipitado el discernimiento eureka así es gracias padre porque ya estamos despertando de este gran sueño soy jesús dictando haremos un pedido todos lo pueden expresar antes de hacer el pedido daremos agradecimientos a nuestro padre gracias padre por tu inmenso amor que está llegando a la tierra y gracias padre porque ya todos estamos despertando de este gran sueño pedido padre amado pido sanación total para todos los seres humanos para tu obra en la tierra para que se dé el bien la prosperidad el amor y todas tus bondades en cada hombre mujer y niños sobre la faz de la tierra amén así es podrías repetirlo tres veces se sugiere que lo expresen 21 días soy jesús anunciando por este medio diciéndoles lo siguiente prepárense escuchando y escuchando eso es lo que les pedimos y ayúdense unos a otros es de esta forma que cogerán fortaleza sintiendo el apoyo de otros utilicen los medios de comunicación que puedan difundan esta información razonen sobre estos nuevos rollos que yo jesús prometí y aquí están todos necesitan escucharlos vamos a agradecer a nuestro padre padre amado todos estamos agradecidos porque tu amor está llegando a la tierra y porque todas tus bondades las estamos recibiendo al escuchar estos nuevos rollos que están dictando los maestros ascendidos todo el que lee siente que esta es la información que esperaba para su cambio interno o sea su cambio a una conciencia de unidad para que se haga la voluntad de dios en la tierra así es así será soy jesús lo que haremos es proclamar a nuestro padre estaremos con ustedes la usaremos ahora porque nosotros los maestros ascendidos sabemos que cuando proclamamos alguna petición al padre es escuchada les pedimos a todos los que más puedan que expresen esta proclamación es corta copienla compartan la publiquen la todos ya saben que la palabra es la expresión de dios manifiesta vamos a proclamar a nuestro padre lo siguiente lo haremos juntos la repetiré tres veces repítela tú es a través de la palabra que se expresan las bondades de dios en la tierra padre amado proclamamos tu obra en la tierra como es en el cielo tuya es la gloria por siempre amén así es padre amado proclamamos tu obra en la tierra como es en el cielo tuya es la gloria por siempre amén así es padre amado proclamamos tu obra en la tierra como es en el cielo tuya es la gloria por siempre amén así es soy jesús transmitimos a todos las buenas nuevas para que gocen por lo que va a pasar pronto en todo el planeta todos verán lo siguiente habrá luminosidad con colores radiantes llenos de vida este suceso es sin precedentes ocurrirá para vuestro más grande bien nos daremos cuenta porque veremos auroras boleales con colores hermosísimos es el padre el que manifiesta bellezas para que todos se embelecen admirando la creación es el padre el que lo dirige todo se acerca el día del encuentro entre hermanos del cosmos esto es real sabemos que se ha aplazado varias veces esto ha pasado por la apatía de ustedes esperamos que todos estén atentos con amor jesús somos muchos maestros ascendidos ayudando y son muchos los seres del cosmos aportando armonizando todo desde vuestro cielo nos veremos pronto estamos enfrentando este cambio para vuestro bien recibe la información sofía te doy paz me das paz y y y y y y